que onda mis amigos ya estamos de regreso aquí miren ahora con una receta saludable empezamos miren tengo aquí una ollita de agua como con un litro y medio o dos litros de agua hirviendo casi a punto de hervir que voy a hacer primeramente voy a sacar un poquito de agua y lo voy a echar a estos cinco chilitos guajillos que tengo aquí y los voy a dejar ahí que estén reposando no que se suavicen entonces le echo aquí un cuartito de cebolla miren para qué quiero esta agua esta agua la quiero para hidratar mi soya texturizada entonces la cebolla y le voy a agregar tres hojitas de laurel porque porque están muy chiquitas y una cucharadita de sal sale echen la sal a su gusto porque la soya es un poquito desabrida entonces le tienes que agregar suficiente sal yo le voy a echar esto porque poco a poquito le voy a ir echando más entonces esta es la soya miren conozcan la la soya quiero decirle que es que es una proteína que se obtiene a través de la extracción del aceite de soya es decir es todo el residuo que queda esta es la soya texturizada sale pero ahí te lo escribí con con letras bonitas para que lo comprendan mejor sale entonces esperamos que de nuestro primer hervor esto ya está ahí ya está a punto de hervir casi casi sale nomás que de su primer hervor y qué vamos a hacer pues lo voy a apagar y lo voy a dejar aquí que serán algunos este algunos ocho minutos mira guacha le eche un poquito más de sal porque la neta no me convenció la cucharadita que le puse verdad entonces listo ya está hirviendo ahora sí lo apago ahí lo voy a dejar unos ocho siete minutos sale vámonos a hacer un adubito mira aquí le eché los chiles guajillos que dejamos remojando le voy a poner también un ajito un pedazo de cebolla le estoy poniendo una cucharadita de comino y le voy a agregar orégano también ya te la sabes que para mí los adobos siempre con con comino y orégano son perfectos nunca te debe de faltar eso en un adobo muchos me dicen tú le pones comino y orégano a todo pero papá así trabajo yo y así lo hago le agregué un poquito de pimienta también y mira a licuarlo de una de una de una ay caro no esperame esperame aquí mira me falta un poquito de sal no le puse sal le voy a agregar poquita más sal al adobo que todo lleve sal viejo no se agüiten al final de cuentas yo conozco mi sazón y sé que va a quedar en el punto exacto de sal pues mira esto va a quedar con una consistencia pues la verdad le vas a dar la consistencia que tú quieras no es no es como que dejarlo muy terso dejarlo grumoso no como tú quieras pero yo lo voy a dejar bien finito sale lo voy a colar también entonces mira aquí está la olla ya que reposó ya tenemos nuestra soya texturizada bien hidratada mira guacha como quedó ya quedó entonces qué hice la cole si la cole y aquí ya la tengo ya lista mira así queda tú la puedes exprimir con tus manos siquiera te va a quedar mejor yo no lo hice la neta porque no quise hacer mucho show no quise ensuciarme las manos no y más puesta cosa de cobir sobre un sartén bien cachondo mi compa mira estoy agregando aceite de soya tú le puedes agregar la aceite que quieras sobre es un poquito de cebolla cebolla en bruno mira ya se la saben la cebolla la cebolla es como una flor la cebolla pues llegó para para hacer nuestra vida más deliciosa verdad la vamos a sacochar a sofreír que se caramelice muy bien bien caramelizadita el fuego pues el fuego ahí tú lo vas calculando no yo lo tengo a temperatura media ya cuando le eche la soya le voy a subir entonces en este punto ya está medio caramelizada le voy a agregar quien cree el rey ajo papá mira el rey ajo ahí va para dentro de la olla van a empezar su fiesta estos dos la cebolla y el ajo son como esposos sale el ajo es como que el marido y la cebolla es como que la esposa sale ahí ahí algo así algo así no sé si me entiendan no en este punto pues ya está caramelizadito vámonos la soya y qué voy a hacer voy a empezar a sofrir todo ustedes van a ver cómo paso a paso esto va a agarrar una textura como de carne y un color sobre todo y mira ve esas letras rojas que están aquí que dice suscríbete amigo suscríbete viejo vas a encontrar recetas de todo tipo en mi canal poco a poco le vamos a ir metiendo toda la cañaña dijeran el mazatlán sale en este punto mira le estoy agregando un poquito de pimienta no se alcanza a ver la verdad por por la cámara de mi celular pero hay cayó la pimientita molida mira un toquecito más de sal si y que soy salado no importa yo sé cómo va a quedar esto va a quedar perfecto te recuerdo la soya es algo desabrida entonces le tienes que ir metiendo pues el saborcito no mira en este punto la soya te va a pedir que le agregues un poquito más de aceite yo le estoy agregando aceite de oliva no se lo echó al principio por cuestión de temperatura y mira vamos a dar un toque umami un toque umami con nuestra salsa de soya era el color que le va a dar el brillo mucho le ponen inglesa le ponen salsa a mí no me gusta yo con pura soya con pura salsita de soya con eso es más que suficiente mira el color que le dio la soya y también el tiempo de cocción que le estoy dando no mira ve hasta aparecen de esas para palomitas enchiladas no que chulada para ver el partido de mazatlán fíjate que sí me voy a hacer unas palomitas enchiladas para ver el partido mazatlán ir a ver ya parece carne o no la neta es más hasta champiñones parecen esto en este punto le voy a agregar nuestra salsita de aguajillo que hicimos mira no le puse muchas cosas sale no le puse muchas cosas a la soya porque porque esta salsita le va a dar todo muchos muchos cuando cocen la soya le ponen comino le ponen todo lo que yo le puse al adobo se lo ponen cuando la cocen yo no le veo el caso porque porque nuestro adobo ya tiene todo ese sabor no entonces veníamos veníamos vamos a risar con cariño con amor mira le empiezas a cantar mueve lo mueve lo que es sabroso mueve lo mueve lo como lo hace ánimo banda ya se cagó la cuarentena hombre ya vamos todo para adelante van a ver que si no falta mucho mira en este punto le voy a agregar un poquito de vinagre porque para que esto agarre como un saborcito a chorizo a un chorizo vegano sale querían una receta saludable una receta vegana en especial mi amiga aranza que me la pidió pues mira esta es tu receta aranza que estoy haciendo le estoy agregando un toquecito fresco cilantro mira cilantro le voy a mezclar y apago aquí ya está apagada mi sartén nomás le voy a mezclar para que para que el cilantro no se consume no se no se cocine y no pierda su frescura sale en este punto pues ya está que queda simplemente queda reservar entonces vámonos al siguiente paso quedó de lujo de esto la neta mira aquí tenemos nuestros chiles poblanos papá mira si un chile poblano relleno de soya así como tú lo estás escuchando vas a ver que además vas a pensar que es carne molida viejo te lo puedo asegurar vamos a tratemarlo entonces pero en lo que se tratema de este lado en la licuadora estoy echando un tomate bueno le estoy poniendo un tomate y medio y le voy a agregar jugo de verduras caldo de verduras que yo hice con anterioridad bueno la verdad es caldo de pollo pero tú si eres muy vegano y te quieres poner los moños pues le agregas caldito de verdura y no pasa nada yo le estoy poniendo caldito de pollo porque ya te la sabes que yo pues yo no respeto ese tipo de cosas yo le entro a todo entonces mira los chilitos ya quedaron esto que estás viendo no importa no te preocupes si te quedan si no te quedan parejitos porque los vamos ahorita ahorita vas a ver porque mira yo le corté aquí porque la neta ya como que estaban presentando un poquito de moda y preferí quitárselo verdad no vaya a hacerle de malo que vamos a hacer voy a empezar a limpiarlo mira yo no la meto en muchos los meten en bolsa muchos los limpian en agua en agua no compa porque porque les tumbas todo el sabor en bolsa no porque porque le vas a seguir dando cocción entonces yo trato de que no se me cocine esto pues mucho verdad porque ahorita vas a ver porque entonces en este punto arreglinarlos qué vas a hacer aquí viejo tú le vas a llegar la cantidad que tú quieras mira si eres muy vegetariano muy vegano muy vegano perdón pues agrégale queso tofu aquí adentro era queso tofu agrégale tofu aquí adentro era un queso vegano porque no y si no lo eres pues echa de queso chihuahua viejo vas a ver qué chulada nombre ándele chiquito linda y lo que me voy a comer ay papá yo le estoy poniendo dos chiles viejo pero todos los chiles que tú quieras entonces vámonos compadre mira el truquito este que vamos a hacer si voy a hacer un poquito de arroz estoy agregando este aceite vegetal y eche el arroz empiezo no te voy a enseñar el arroz porque tú ya sabes el único consejo que te voy a dar mi compa es que el líquido que tú le agregues sea caliente y qué líquido es la salsita que hicimos con el tomate mira aquí si voy a agregar el chile mira a poco haces esto tú no verdad pues mira esto lo aprendí más bien me lo platicaron unas vecinas en mazatlán cuando yo estaba cuando yo estaba un poco más más chavo y pues me gustó la idea entonces yo lo 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 puse a prueba y me encantó porque porque bueno ahorita te voy a decir porque verdad pero mira aquí le voy echando los los chilitos entonces a ver déjale quito este arrocito que le quedó ahí mira le mezclo para que la salsa integre bien lo tapa no 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 lo voy a tapar todavía pero un minutito más que esto hierva para que los sabores pues hagan agarren ese fue verdad entonces abonos tapamos y bajamos temperatura y miren aquí ya está nuestro arroz ya hecho nombre si hay algo de lo que estoy orgulloso en la cocina de como me quedan son los arroces viejo creme los arroces me quedan de una manera ufff que pa que te cuento este arroz me quedó bien reventadito ahí está el truco de echarle nuestro líquido caliente si tú le echas nuestro líquido caliente al arroz siempre te va a quedar bien reventado como yo le estoy poniendo lo estoy haciendo en una olla un poquito extensa pues pues le eché un poquito más de la cantidad de agua verdad mira del chilito como quedó ya montadito mira aquí lo tienes dirán qué chulada le agregué un poquito de crema pues digo aquí ya no hay barate no pero miren ahí quedó la soya es como carne se ve igualita la carne este sabes que es lo que me gusta de de poner el chile dentro del arroz que el arroz agarra esa ese saborcito como a rajas con largas no queda queda muy bueno la neta y sabe a carne la soya la neta sabe a carne mira además es súper económica es súper económica yo aquí yo creo que me gaste unos cincuenta pesos cuando mucho por dos personas imagínate la neta está muy rico eh la cebollita le voy a poner más o menos a la cebollita le da un toque ácido y crocante le va a encantar prepárenlo que hay una receta saludable pues les hice una mexicana pierdo quiero mandar saludos a mi compa verdad a mi compa negro quiero mandar saludos a los ángeles california que nos ven desde allá este se me fue el nombre tuyo carnal pero hasta allá te mando un saludo y pues saludo a todos los que se me están pasando les mando un abrazo ahí nos estamos viendo